La Casa Ideal Ya lo saben, todas estas ofertas maravillosas para cortinas y persianas, siempre en importadora selecta. Y bueno, seguimos desde la feria de Capac, desde el stand de Grupo Suárez. Ellos nos presentan un lugar de vida, de estilo de vida maravilloso. Esto es Senderos en Costa Verde. Vamos a conocerlo. La Casa Ideal Hola amigos de Casa Ideal, mi nombre es Juan Manuel Suárez, soy gerente comercial de Grupo Suárez. Y hoy les traigo nuestro nuevo proyecto Senderos. Senderos es un proyecto ubicado en el área de Costa Verde, en La Chorrera, al lado de la autopista. Y es nuestra nueva oferta inmobiliaria para el mercado que está buscando una casa realmente para formar un hogar, una familia. Una casa desarrollada por la firma Peter Stromberg, arquitectos de Miami. Y son casas diseñadas con amor, con el cariño de nuestra empresa y esta firma de arquitectos que hemos logrado un producto que realmente nos tiene muy emocionados porque está acorde a la nueva oferta inmobiliaria en el área oeste y es algo novedoso en su diseño, en sus amenidades y que está dedicado a la familia. El proyecto consta con tres modelos, dos chalets y una casa de dos pisos pero la ventaja principal es que está enfocado en la convivencia en armonía de la familia y de las familias. Está totalmente diseñado en torno al Cerro Gordo que es una reserva forestal que está en el centro de Ciudad Costa Verde para que todas las familias convivan en él. Va a tener área social con piscina, piscina para niños, cancha de básquetbol, cancha de fútbol, un sendero para caminar. En realidad, gozar calidad de tiempo con la familia. En eso es lo que nos hemos enfocado en Grupo Suárez en este proyecto y es el primer clúster de tres que vamos a desarrollar en esta etapa. Solamente los puedo invitar a que pronto vengan a conocer nuestras casas modelos que las vamos a tener en el verano y nuestra oficina de venta que las vamos a estar inaugurando muy pronto en frente del centro comercial Boulevard Costa Verde. A solo cinco minutos de Westland, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que ya La Chorrera, el área oeste, es el nuevo futuro de la ciudad de Panamá y donde usted debe ir a vivir.